Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft en mi canal Estamos con el DK que como ya os dije en el vídeo de nueva etapa Lo iba a subir poco a poco, la verdad no me esperaba que tuviera tantísimo apoyo Más de mil me gustas, más de 14 mil reproducciones lleva ya Y eso que es un vídeo que no he promocionado ni por redes sociales Ni lo he puesto en la cabecera del canal, ni nada por el estilo Así que me alegro que tantísima gente lo haya visto Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del tema mientras le veamos Como sabéis, tengo pensado a largo plazo subirme el DK Para al final hacer re-roll, ¿por qué a largo plazo? Pues porque ya sabréis que en esta expansión no es tan fácil el tema de hacer re-roll Porque como en otras tendrías que subirte un personaje y equiparlo acorde a tu otro personaje Para que tu hermandad no se vea afectada y no esté entilado del carrito O no seas un cero a la izquierda Pero en esta además, aparte de tener que hacer todo esto Necesitas el tema de legendarios, que te salga por lo menos un par de legendarios Y además el maldito arma artefacto Por lo tanto, el tema de minear el DK Que mucha gente que os ha hecho ilusión Porque ya sabéis que fue el personaje que mejor se me dio en World of Warcraft Aunque en el canal no lo habéis visto apenas Porque yo cuando me creé el canal ya era cazador ¿Vale? Tendrá... Va a tener... O sea, os ha gustado mucho la idea Pero va a tener que... Va a tener que esperar ¿Vale? Va a tener que esperar Porque yo el personaje me lo voy a ir subiendo Le estoy metiendo bastante caña Lo tengo casi al 105 Pero cuando lo suba Voy a tener que subir arma artefacto Y voy a tener que hacer cosas Entonces una cosa para hacer a largo plazo ¿Vale? Así que con eso tranquilizar El tema de... El tema luego del Hunter ¿Vale? Lo tengo ya prácticamente... Le queda nada Le queda un tercio menos O... Sí, un tercio más o menos de la barrita Para el nivel 54 Del arma artefacto Por lo tanto Ya mismo la tendré también... La tendré también lista Y empezaré a subirme Supervivencia Porque lo más seguro En esta hermandad No le sobra precisamente Los melees Es más, le hace falta melees La hermandad nueva En la que estoy Que voy a reidear Y... Cabe la posibilidad De que yo me pueda poner De supervivencia Lo que pasa Es que eso No va a ser a largo plazo Pero sí a medio plazo No va a ser algo instantáneo Ahora mismo las cosas Digamos que se van a quedar como están Voy a seguir reideando Con mi cazador puntería Porque es el... Bueno, la clase Y especialización Que tengo subida Y que está óptima Para andar reideando Y nada Daros por supuesto Las... El tema de las gracias Las gracias por el apoyo Que me habéis dado De que mucha gente Me habéis dicho Que estéis aquí por el contenido No por la raid Yo eso lo entiendo Lo sé, ¿vale? Lo sé Los que parece que no lo saben Son aquel... Aquel grupo Ese grupo minoritario De gente Que anda con el hate Porque a pesar de que He hecho un vídeo Diciendo Que no estoy ahora mismo Al nivel Para estar reedando En una hermandad O mejor Como orden inmortal Debido a que Si, mecánicamente Lo habéis visto en los directos No la cago No suelen producirse Whippers por mi culpa Sino que, bueno Pues suele ser por otras personas Es verdad que El tema de... Del DP Se estaba haciendo bajo Por lo que sea ¿Vale? Porque a lo mejor No haga la rotación perfectamente O no se va a tramear En todos los bosses El daño Como es debido Eso tiene una fácil solución Que es el tema De que te pones A mirar logs Y te vas fijando Lo que van haciendo Los top players Y se arregla ¿Vale? Pero en mi caso No tengo tiempo Para eso Pero bueno A pesar de todo eso Pues siempre hay gente ¿No? Que intenta meter la pollita Como si Para mi fuera un... O sea Quiero decir Lo habéis puesto muchos En el tema del vídeo anterior Y es que los videojuegos Están para divertirse En el momento en el que No te lo estás pasando bien Y muchos de vosotros Me habéis puesto también Que se me notaba Que no estaba demasiado a gusto Y no lo estaba Por el tema de que Empiezas a tener Una especie de obligación Una presión Que, bueno Pues no te hace estar Cómodo del todo Por cierto Tengo que pulverizar Con esta mierda Los drug bars Y no lo estoy haciendo Pues empiezas a dejar De pasártelo bien ¿No? Pues parece que eso da igual Parece que Cuando eres streamer Y youtuber Parece que es un fracaso El que si no estás En una guild top Pues eso es Es algo malo La realidad de todo esto Es que Si os soy sincero Ahora mismo Ahora mismo En la época en la que estoy ¿Vale? Que estoy hasta aquí De... Bueno De mi trabajo ¿No? Que es jugar Los videojuegos ¿Verdad? Eh... Realmente A ver Exagerando mucho ¿Vale? Exagerando mucho Porque tampoco es lo que quiero ¿Vale? Pero si estuviera Raideando Looking for Raid Pero mi comunidad Sigue ahí Porque se lo pasan bien En mis directos Y tal Ya está Quiero decir Estoy jugando un videojuego Que me encanta Y estoy ganando dinero Por él Me da igual No ser El mejor Cazador O el mejor Jugador De World of Warcraft De España O del mundo O de lo que sea Es más Los que ya me conocéis Bastante Creo Que yo jamás Me he metido Con nadie Por su skill En plan de Soy el puto amo Y tú eres peor que yo Yo eso es que paso Yo voy a lo mío Y siempre he dicho Y siempre he dicho Que hay jugadores Muchísimos mejores Que yo Lo que pasa Que parece Que hay un sector De los jugadores Que les pica Que a pesar De que ellos Son los putos amos O algo así Pues no tienen El reconocimiento Tal vez Que creen ellos Que se merecen Y supongo Que será por eso El escozor Que alguna gente Tiene Por este tema Pero bueno Lo he dicho Que yo voy a seguir Igual Por supuesto En una hermandad Que ahora me va a permitir El Bueno Pues estar Un poco más A lo mío No voy a estar Tan preocupado De logs Y de historias Y va a hacer Que me lo pase Seguramente Bastante Bastante mejor Por supuesto A mi me encanta El avance Por cierto A lo mejor Estaréis viendo A lo mejor cortes Ahora ya se ha juntado Lo de la tos Que ya estoy un poquito mejor Vale Estoy un poquito mejor Pero todavía tengo Algo de tos Que tengo que parar Pero se ha juntado Que están haciendo Los vecinos Otra vez obra Y a lo mejor Escucháis un leve A lo mejor Están escuchando Los martillos Pero puede ser que no Pero es que también Están con el taladre Con el taladre Tengo que hacer corte Porque es que no se escucha La mierda Porque es que es El vecino que tengo Justo arriba Y no se escucha No se escucha nada Pero lo he dicho Que los planes son esos Vale Reidear una hermandad Que bueno Que va con tres En mítico A puntito de tirar A Krossus El cuarto Que sería Yo han empezado Por Krossus En vez de por el otro Por el Luriel O como Leches O como Leches Se llame No está mal Vale La idea es Terminar de subirme El arma artefacto En puntería Después nos pasaremos A supervivencia Y poco a poco Poco a poco No sé si será Para esta raid No creo que sea Para esta raid Sino para la siguiente A lo mejor O cuando lo tenga listo Tampoco quiero poner Una fecha Porque ¿Por qué no pulverizan Los bichos? Estoy aquí hablando Y se me va la pinza Tampoco quiero poner Una fecha Es que Se me saltan las lágrimas Tío De la puta tor No quiero poner Una fecha Porque no sé Cuando va a estar listo El deca Yo lo quiero tener Lo antes posible Pero tampoco puedo Dejar al hunter Totirao Ni puedo dejar El canal Totirao Ni nada Yo ahora si por ejemplo Si no tuviera un canal De youtube Ni tuviera que grabar Mil historias Pues yo me he pegado A la viciada padre Con este En un día Me lo subo al 110 Y luego tiro de gente Para que me rusé Mazmorra mítica Así pum 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 Y lo subo más o menos pronto En una semana Está listo Pero no es así No puedo hacer eso ¿Vale? Tengo que raidear Y aparte pues tengo que hacer Mucho contenido Y eso me quita muchísimo tiempo Pero bueno Dentro de lo que cabe Le estoy metiendo bastante Bastante caña La verdad Tengo al 105 Supongo que Por día tengo pensado Subir más o menos Un nivel y medio Dos niveles O por ahí Así que no creo tardar mucho En subirlo al nivel 110 Luego habrá que ver Lo que tarda en subir El arma El arma artefacto Que tampoco la voy a subir Al 54 Para empezar a raidear con él Pero hombre Tenerla al 40 45 O algo así Si que Si que Sería lo Lo suyo Así que bueno Lo dicho Veremos a ver Como será esta etapa Una vez más Agradeceros a todos El increíble apoyo Que le habéis dado Me ha encantado leeros La verdad Da un gustazo tremendo Subir un vídeo de estos Que crees que va a haber Poca gente Porque los vídeos de World of Warcraft Se venían viendo poco Últimamente Y la verdad Desde que hice ese vídeo Tanto el de BGR Como ese No sé si este también Ha tenido el apoyo de la hostia Y la ha visto muchísima Muchísima gente Así que Así que nada Como ya sabéis Woe va a volver bastante fuerte Al canal Que estaba un poquito Un poquito dejado de lado Porque entre que Yo no estaba demasiado cómodo Jugándolo Y que A ver Había llegado un momento En el que estaba Desganado con el juego Desganado por el tema De De que entraba a raidear Y se acabó No entraba más A World of Warcraft Para grabar un Bueno Un capitulito de Farmeando monturas O una vejea Sirrando y tal Sí Pero Llevaba ya meses Llevaba meses sin Sin meterle las horas Que le estoy metiendo Al juego De nuevo Así que bueno Que eso En gran parte Es gracias Gracias a vosotros Por el apoyo Que le estáis dando Y también por el cambio Por el cambio de aire Que parece que no Que no ha ido mal Así que bueno Vamos a seguirle viendo Esto que tengo al Deka Que tengo que entregar Por aquí una misión Que esta la entregaré luego Fuera de Fuera de De cámara Terminaremos de hacer aquí Unas cuantas misiones Estos vídeos de leveo No sé cada cuánto Lo subiré Vale Lo iré subiendo Para contaros algo Vale Para contaros algo Porque tampoco No quiero hacer una serie De leveando y tal Creo que ya está Creo que ya está bastante visto Así que a lo mejor El próximo capítulo Es cuando esté nivel 108 O nivel 109 O 22 A ver si pasa algo Que quiera contar Pues lo contaré Y ya está Lo que estaba hablando Las VGR Os han gustado mucho Comentaros que Están mandando Lo que hace Es que los domingos Hacen Hacen el tema De las VGR Así que los domingos Tendréis siempre ¿Vale? Una VGR Que la verdad Que la verdad Que fue Iba a enseñaros La estadística Fue bastante bien La verdad Jugamos Jugamos unas Tenía que haber grabado más Yo es que no sabía Que solamente Se jugaban los domingos Se me fue la pinza Tenía que haber preguntado antes Pero me creía que jugaba Que todas las tardes O algunas tardes Así tal Esporádicas Harían Harían VGR Y digo bueno Pues voy grabando Cada vez que hagan VGR Grabo una La subo al canal Ya que ha gustado Un contenido que gusta mucho Pues lo subo Pero no Ese día jugamos Creo que fueron Seis o siete Y ganamos Creo recordar Cinco O sea perdimos dos Sé que perdimos dos Y ganamos unas cinco Solo grabé una Por el tema de que Digo bueno Pues ya está Se grabó una Y se acabó Pero claro Si lo hubiera sabido Hubiera grabado más Y así pues tendría más VGR Para estos días Pero bueno Que la próxima vez Será el domingo Y ya sabiéndolo Pues lo que haré es que Grabo más Y me las dejo guardadas Y lo voy poniendo A lo largo A lo largo de la semana Y poco más Lo vamos a ir dejando ya Por aquí Porque como estáis viendo Cada vez hago más y más cortes Y eso es porque Cada vez me pica más la garganta Estar hablando Y es que no No me da No me da Me pongo a toser Y no puede ser Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Intentar darle al botón de me gusta Muchísimas gracias de verdad Por el apoyo que me habéis dado Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo